Me preguntan mucho, preguntan mucho, ¿qué tan armados son los debates de la última palabra? Sabes que conozco a Quirarte, conozco muy bien a André, trabajé con el Beto García, conozco casi a todos a salir. Entonces, la gente dice, nos gusta la polémica, pero a veces la polémica se ve artificial, se ve forzada. Unas veces sí se agarran unas madrinas muy divertidas. ¿Cuál es tu opinión de eso? Te hablo a nivel personal y lo que me toca a mí vivir dentro de Fox y lo que hacemos. Y podés consultarlo y podés preguntarle, desde el primer día que empecé a trabajar en televisión, y esto fue con Francisco Gabriel González, en el Mundial de Corea y Japón, nunca, nunca leí una escaleta de lo que se iba a hablar en el programa. ¿Por qué? Me preguntarás. Porque la lógica es estar preparado. Bueno, porque yo llego preparado al programa. Porque si yo no sé de lo que se va a hablar, quiere decir que no estoy al día y al minuto. Y entonces no debería poder trabajar en televisión. Y yo me la paso en el internet dando vuelta todo el tiempo hasta el momento que va a salir el programa al aire. Por lo tanto, creo que la gente entenderá que no preparo con los que tengo ahí adentro absolutamente nada. Porque no sé cuáles son los temas. Estoy seguro, convencido, que el productor va a hacer los temas del día. O sea, va a hablar de lo que pasó acá, allá y en otro lado, pero de lo de hoy, no de lo de ayer. Porque vos lo sabes mejor que yo, porque trabajas en esto hace mucho más años que yo, que la televisión es del hoy, no lo que hice ayer. Entonces es tan simple como eso. No, no, no se prepara. A veces tengo ganas de levantarme y pegarle un cachetazo de vuelta a Marín. A veces tengo ganas de pegarle un cilto a Alex Blanco. Y bueno, después afuera termina el programa, nos damos la mano y se acabó. Pero sí, a veces me caliento de más y te digo que estoy tratando de controlarlo porque me da vergüenza, ¿viste? Me ven mis nietos y ya mi edad no debería. Pero soy muy chispita, soy muy calentón y bueno, a veces pasa. ¿Cuántos años tienes? 24. 61 voy a cumplir, 62 a fin de año. Llegas bien, Ruso, llegas. ¿Sabes qué? También ahorita me estaba acordando. ¿Sabes? Tu voz es igualita a la de César Bono. Hasta ahorita... Sí, sí. Vos no sabes cómo me joven con César Bono en el Twitter. Me mandan constantemente fotos, me dicen que yo me parezco a él, que me vuelven loco, pero loco, loco con César Bono, sí. Pero, ah, yo no, fíjate, no sabía, pero la voz, o sea, sobre todo la voz ahora que te está escuchando. Y sí sabes quién es César Bono, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Si hasta me mandan fotografías y ponen la foto de él al lado de la mía y las dibujan para que sean iguales. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!